En las telenovelas abundan las protagonistas, abundan las heroínas nobles, tiernas, ingenuas y hasta en cierto punto muy tontas. Pero sin duda las amamos, han pasado 60 y pico de años de telenovelas y amamos a estas protagonistas. Pero también amamos cuando esta protagonista tiene más fuerza, cuando es una protagonista más aguerrida, con mucho más carácter y enfrenta las situaciones de otra manera. Pero también para que lleguen a este punto, para que lleguen a este nivel, fueron protagonistas nobles, ingenuas y tontas. Así que vamos a conocer este caso de protagonistas muy aguerridas, que tuvieron su parte noble, pero que los malos tratos de ciertos hombres o de la vida en general, las transformaron en unas mujeres con mucho más carácter. Vamos a conocer esta lista de mujeres aguerridas de telenovelas. Y luego en los comentarios, si me faltó alguna, si olvidé alguna o simplemente no conozco alguna, pues ustedes van a dejarla acá. Ahora ampliamos muchísimo más la lista y así vamos conociendo y debatiendo de este tipo de protagonistas. Este video en particular me lo recomendó Franco, me lo sugirió Franco en uno de los videos pasados. Él me dejó esa sugerencia y ustedes también pueden dejarme sus sugerencias en los comentarios de acá de YouTube, en el Instagram o en el mail universodetelenovelas.com No olviden seguirme en Instagram, jmanu.díaz, que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les voy a dejar el link. Cliquean allí y se van rápidamente a seguirme en la aplicación. Angélica Rivera, quien le dio vida a Regina en la dueña. Ella se vuelve amargada y resentida luego de que Mauricio Eduardo Santamarina la deja plantada en el altar. Por lo que decide irse a vivir a la hacienda en Los Cascabeles, donde conocerá a José María, Francisco Gatorno, de quien se enamorará y cambiará su carácter. No me vencerás, ni tú, ni nadie. Soy Regina Villarreal y yo manejo mi destino y mi vida a nadie le pertenece más que a mí. Porque yo, yo soy la dueña por esta tierra que ha pertenecido a mis antepasados. Yo te juro, te juro que voy a tener la fuerza suficiente para hacer con mi vida lo que me dé la gana. Porque yo, yo soy la dueña. Lo mismo pasó en el remake titulado Soy tu dueña, donde Alonso, David Cepeda, deja plantada en el altar a Valentina, interpretada por Lucero, provocando que ésta se vaya a vivir a la hacienda del mismo nombre que la anterior, conociendo allí a José Miguel, interpretado por Fernando Colunga. No me vencerán. Nada ni nadie. Yo soy Valentina Villalba. Yo manejo mi destino. Mi vida a nadie le pertenece más que a mí. Yo soy la dueña. Por esta tierra que me perteneció a mis padres voy a tener la fuerza para lograrme un nuevo futuro. ¡Porque yo soy la dueña! ¡Soy la dueña! Esmeralda Pimentel le dio vida a Lucía en El color de la pasión. Ella también se vuelve de cierta manera un tanto amargada luego de que su novio la dejó plantada en el altar ya que éste tenía una relación con Nora, la hermana de la protagonista, y por los chantajes de ésta, él decide no casarse con su amada, provocando así que Lucía no quiera volver a amar, hasta que conoce a Marcelo, Eric Elías, de quien se enamorará luego de varios capítulos y también Nora intentará meterse en este romance porque Nora, interpretada por Jimena Romo, es una niña envidiosa y caprichosa que siempre va a querer todo lo que tenga Lucía. Marisa, Eric González, en Mujer de Madera, también se volvió muy dura a causa de que el día de su boda con César, interpretado por Jaime Camil, se aparece una mujer que dice estar embarazada de éste, lo que provoca que la boda se cancele y destruyendo así el corazón de Marisa. Que además este personaje es muy dramático porque en tres ocasiones más ella se va a casar y la boda se interrumpe. Anteriormente les hice un vídeo de éste hace como uno o dos años donde esta mujer sufrió mucho porque infinidades de bodas y ninguna se realizaba. Siempre había un problema con la boda de Marisa y cualquier persona se volvería fuerte, ruda y amargada después de tantas bodas canceladas. Actualmente vemos a Livia Brito en La Desalmada como Fernanda, quien se vuelve una mujer dura con sed de venganza a raíz de que mataron a su marido, abusaron de ella, le dispararon y le arrebataron sus tierras. Nuevamente Edith González, una mujer fuerte, aguerrida y con mucha sed de venganza en Goña Bárbara donde se vuelve una mujer vengativa después de que unos hombres abusaron de ella sexualmente en el pasado. Angélica Rivera como Ángela se vuelve amargada y negativa ya que se entera que su novio le era infiel con su supuesta mejor amiga Jimena interpretada por Patricia Navidad y al enterarse del nombre de la mujer por la cual su madre fue tan infeliz decide buscar venganza. En la telenovela Apuesta por un amor, Julia, alias La Potra, interpretada por Patricia Manterola, se vuelve desconfiada y dura al descubrir las infidelidades de su prometido Francisco interpretado por Roberto Palazuelos, con quien rompe su compromiso y decide no volver a enamorarse hasta que conoce al nuevo amor de su vida que es interpretado por Juan Soler. Renata Juana Viale en Malparida, esta famosísima telenovela argentina, busca vengarse del hombre que llevó a la muerte a su madre por lo que no le importará lo que tenga que hacer para lograr su cometido dándose cuenta al final que perdió la felicidad después de que mató a 8 personas les he hecho un video sobre este caso y al final decide suicidarse porque esa sed de venganza no la llevó a nada bueno después de que mató a tanta gente en realidad eso no la dejó satisfecha, eso no la hizo feliz, tiene su hija, después que esta bebé nace ella decide subir a la azotea del hospital, se lanza y se mata porque su vida quedó totalmente vacía. Gracias Franco por dejarme tu sugerencia y si ustedes tienen otras pues déjenla acá en los comentarios y vamos ampliando la lista este tipo de telenovelas suelen ser muy buenas, suelen ser muy emocionantes y a mí particularmente me encantan estas telenovelas de mujeres vengativas de mujeres con carácter fuerte, de mujeres que no se dejan, que devuelven el golpe y que no se quedan con la otra mejilla para que la vuelvan a golpear ustedes díganme que opinan de este tipo de telenovelas, si deberían hacerse más así, de mujeres más fuertes, con más carácter o prefieren la protagonista noble, tranquila y un tanto tonta no olviden seguirme en Instagram jmanu.diaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones les dejo el link para que cliquen allí y vayan rápidamente a seguirme ahora si me despido y los veo en un próximo video, chao